Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas Ni sé que sangra la luna, y al filo de su guadaña Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, ay amor mío al alba Alba, alba, alba Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas Comen las últimas flores, parece que adivinaron Que el día que se avecina, hoy viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, ay amor mío al alba Alba, alba, alba Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas No te destroza amor mío, y esta silenciosa danza Maldito baile de muertos, hay pólvora de la mañana Presiento que tras la noche, presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, ay amor mío al alba Al alba, al alba, al alba Al alba, al alba, y al alba, al alba Quiero que no me abandone, ay amor mío al alba Al alba, al alba, al alba, al alba Ay parece que adivinaron, ay amor mío al alba Al alba, al alba, y al alba, al alba Y esta silenciosa danza, ay amor mío al al alba Al al alba, al al alba, y al al alba, al al alba Quiero que no me abandone, ay amor mío al alba Al al alba, al alba, al al alba Que hoy nos ha cantado el Bisolbon esta noche en nuestro escenario De su nuevo disco, por cierto, lo que no se da José Mercé y Mami Blue, un clásico ¡Adelante José Mercé! ¡Gracias! Mami 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 Blue Oh Mami Blue Mami, mami, mami blue Oh, mami blue ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada no chidi? Ay, mami, dime dónde estás Ay, dime ¿Qué puede tanto caminar? Aquí te quiero consolar Y ser de nuevo niño Ay, por ti Mami, mami, mami blue Oh, mami blue Mami, mami, mami blue Oh, mami blue Me fui tan lejos ya lo sé Me fui creyendo poseer Un gran amor Un gran amor más bello que tú Ay, mami blue Aquel amor que no duró Aquel amor que me dejó Ven, sí, yo vengo a ti Mami, mami, mami blue Oh, mami blue Mami, mami, mami blue Oh, mami blue Oh, mami blue Mami, mami blue Oh, mami blue Oh, mami blue Mami, mami blue Oh, mami blue Oh, mami blue Mami, mami, mami blue Bueno Gracias, maestro Muchas gracias José Mercé Mami, mami, mami blue Mami, mami blue Cada noche en mi vida Es para ti Como un juego cualquiera Y nada más Porque a mí me atormentan Me atormentan el alma Tu frialdad Yo quisiera saber Y sueños con gracia He vivido para mí Como yo vivo, niña Por ti Por ti Por ti Cada noche en mi vida Para mí, como un juego cualquiera Y nada más Porque a mí me atormentan el alma Tu frialdad Y sueños con gracia Y sueños con gracia Y sueños con gracia Yo vivo, niña Yo vivo, niña Por ti Por ti Y sueños con gracia Y sueños con gracia Y sueños con gracia Como te olvido ni por ti Te pintaré de azul Te pintaré de rosa, te llevaré a París Eres la más hermosa Te pintaré de grito, te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Toda la noche entre sombras Buscando tu imagen, tu cara feliz Toda la noche llorando Manseando lienzo por ti Toda la noche llorando Mardigo el momento y el que te partí Te pintaré de azul Te pintaré de rosa Te pintaré de grito, te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Y en el silencio de los silencios La pava que corta el toro Caballo de parto y oro En la vergüenza de la vergüenza Los gritos de los silencios Los gritos de un negro toro Lamento de grito y oro Te pintaré de azul Te pintaré de rosa Te pintaré de rosa Te llevaré a París Eres la más hermosa Te pintaré de mar Te pintaré de rosa Te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Música Llévame una tanda al sur A mi mala gavián Vamos a bailar te y yo Que hoy es un día de fiesta Yo seré siempre del sur Yo seré siempre del sur Yo seré siempre del sur Y aunque no esté en mi tierra Te pintaré de azul Te pintaré de rosa Te llevaré a París Para el amor más alto Te pintaré de gris Te pintaré del cielo Te llevaré a mi mar Yo seré tu marinero Te pintaré de azul Te pintaré de rosa Te llevaré a París Eres la más hermosa Te pintaré de gris Te pintaré del cielo Te llevaré a mi mar Yo seré tu marinero Te pintaré de rosa Y smoothie Calle que me vio nacer fue la libertad patio de mi Andalucía volado entre risas y canto jugando a los niños cantando y bailando ayer como si fuera ayer pasea el lado Gran Torre de la Atalaya llévame a un rincón de mi merced mi barrio más bonito que mi barrio Santiago cuna del toreo, cuna del cante con Mojave y con Chacón historia imborrable sé que mi tierra tiene arte lo a mí me lo consale se despierta con un sol sé que mi tierra tiene arte lo a mí me lo consale se despierta con un sol la alegría de guiarte quiere, quiere cantarte con un lado de hacia de tu heredí que tendrá heredí el arte en un pincel la pintura de Juan Grande llévame cuando rompa el amanecer escuchando a tío borrico terremoto ya mi tío Manuel cuna del toreo guitarra y cante borra de mi corazón que yo no puedo olvidarte ay, no quiero olvidarte sé que mi tierra tiene arte lo a mí me lo consale se despierta con un sol hey, la alegría de mi arte quiere, quiere cantarte con la gracia de Dios sé que mi tierra tiene arte lo a mí me lo consale se despierta con un sol hey, la alegría de mi arte quiere, quiere cantarte por la gracia de Dios sé que mi tierra tiene arte lo a mí me lo consale se despierta con un sol oh, 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 oh hey, la alegría de mi arte quiere, quiere cantarte con la gracia de Dios vamos, vamos ya ahí, con arte ya vamos ya acá hay ahí, con arte y ya nos vamos, que nos vamos la cascara quítasela por partir la vida sale sale la cascara quítasela por partir la vida sale por partir la vida sale la noche está tarambanao a la sombra de un banano del color de la papayao ah, por cierto te pusiste tarambanao bonita entre los amines serena bajo la parrao ay, que salaita la noche está puestao ay, que salaita la noche está la noche está noche salada que si se sabe son los besos salaito si pa' ti por partir la vida sale sale la cascara quítasela por partir la vida sale como quiere que vaya al barrio a verte si en tu barrio en tu barrio las luces nunca se encienden si cuando yo me caio mas de una vez a que voy a verte si apenas se ve pa' que por partir la vida sale sale la cascara quítasela por partir la vida sale la cascara quítasela me gusta el puente que tenga cuatro guías sobre sus barandales de la madre vacía que gusta el santo que tenga puente ay se que si le rezan que es santo pa' la gente puentecito santo santo puentecito ay que salaita la noche esta puesta al lado ay que salaita la noche esta noche salada que si se sabe son los besos salaitos si pa' ti pa' ti la vida sale sale la cascara quítasela pa' ti la vida sale pa' ti la vida sale sale la cascara quítasela pa' ti la vida sale hoy pa' ti la vida sale sale la cascara quítasela hoy pa' ti la vida sale hoy pa' ti la vida sale sale la cascara quítasela Música Abre la ventana que avive la mañana al cuarto y la cocina Aire, 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 aire pasado, aire nuevo, aire fresco para la casa Aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta abierta la alegría para la casa Lele, po, po, lele, le, le, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, po, po, lele, le, le, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche, una oscura noche como el parasú Y en la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que ayer tenía, lo que grabé esto en la arena y el corazoncito de la magdalena Lele, po, po, lele, le, le, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, po, po, lele, le, le, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Ya bien, nunca viene a bien flores de papel y además un ramito Ya bien, nunca viene a bien flores de papel y además un ramito Por muchos colores que tenga ese ramo no quiero esas flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no, no conviene Una y otra vez, otra vez a la una, una cálida loca, trompeta arsonada Una y otra vez, otra vez sería que la melodía lo puso a volar Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que ayer tenía, lo que grabé esto en la arena y el corazoncito de la magdalena Lele, po, po, lele, le, 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 pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina Abre la vientana que llega el aire y el corazoncito de la caliente Aire, 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 se enamoró de la begrónica Aire nuevo, aire fresco a la casa Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría para la casa Lele, 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 pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Lele, 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 pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Lele, 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 pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Lele, 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 la caleta. Lele, lele, la caleta. Lele, 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 la caleta. Lele, 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 la caleta. Lele, 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 la caleta. Lele, 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 la caleta. Aragonesa que con las bombas que te viran los fanfarrones se hacían las gaditanas tirabuzones, tirabuzones niña, tirabuzones que con las bombas que te viran los fanfarrones Ay, a mí no me engañan, ay, ven, con mentiras ni con penas, ay, ni con suspiro al aire Tiriti tran 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 tran, tarata tran tran tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran 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 Ay, ay, y a mi niña Manuela le gusta caer Ay, bravo! Ay, bravo! Quien te ha robado a ti, gitana el color Gitana de coloría Ay, yo gitani y tú de caí Que con palabras y fantasía Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena Confianza en el hombre, niña No hay quien la tenga No hay quien la tenga, hermana No hay quien la tenga Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena Ya la, ya la amanece, ya la amanece, se le llama aurora Ya la, ya la amanece, ya la amanece Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora Ya la, ya la amanece, ya la amanece, se le llama aurora Ya la, ya la amanece, ya la amanece Mi corazón se enamora Tuya ni mía, ni tuya ni mía Nunca hubo entre nosotros y una palabra brita fría Ni tuya ni mía, ni tuya ni mía Nunca hubo entre nosotros y una palabra brita fría Ni tuya ni mía, ni tuya ni mía Que ni tuya ni mía, que ni tuya ni mía Ya la, ya la amanece, ya la amanece, se le llama aurora Ya la, ya la amanece, ya la amanece Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora Ya la, ya la amanece, ya la amanece, se le llama aurora Ya la, ya la amanece, ya la amanece Mi corazón se enamora Aplausos 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 Secretos del corazón Solo el corazón lo sabe Solo el sabe que amor Secreto del corazón Solo el corazón lo sabe Solo él sabe que amor Secreto del corazón Solo el corazón lo sabe Solo él sabe que amor Que al amanecer se le llama aurora Yala, yala amanece, yala amanece Mi corazón se le amara Que se le amara, que se le amara Yala, yala amanece, yala amanece Se le llama aurora Yala, yala amanece, yala amanece Mi corazón se le amara Yala, yala amanece, yala amanece Se le llama aurora Ya no, ya amanece, ya no amanece Que te enamore, que te enamore Que te enamore Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Voy cogiendo del camino, flores blancas, hierba buena y miel Voy cogiendo del camino, flores blancas, hierba buena y miel Para cuando llegue a mi casa, llenala de perfume Que me hagas sentirme bien Que me hagas sentirme bien Me hagas sentirme bien Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Las flores las pongo en mi almohada Pa' cada mañana cuando se levante Y no sentí vacío del perfume de tu piel Del perfume de tu piel Y así podés seguir durmiendo Tranquilito, tranquilito Y hasta volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Y la miel dulce como el amor dulce Derramaré sobre tu cuerpo Y que la noche tenga deseo, tenga deseo Deseo que embriague en tu fantasía Deseo que embriague en tu alegría Deseo que embriague en tu cuerpo Y lo llene de placer Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer Hoja de limonero, dulce a lo mal atardecer Son tus besos caramelo, que me empapan de placer En el boulevard de los sueños rotos Vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena Mestiz ardiente de lengua libre Gata valiente, de piel de tigre Con voz de rayos, de luna llena Por el boulevard de los sueños rotos Pasan de largos los terremotos Y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta triano Diego Rivera lápiz en mano Y Buja Frida cago desnuda Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela Por el boulevard de los sueños rotos Desconsolado Palos devotos de San Antonio De San Antonio pidiendo besos Pumbe la mano aquí en Macorina Rezan tus fienes por las cantinas Paloma negra de los excesos Paloma negra de los sueños rotos Música Por el boulevard de los sueños rotos Mojo una lágrima de los sueños rotos Mojo una lágrima antigua foto Y una canción se burla del miedo Música Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfero Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Música Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela Como llora Chabela Música